Bueno, a ver, creo que está claro que lo que estamos viendo es una gran recesión, o sea, eso es innegable, me parece. Vemos cifras de caída de ventas, los primeros en diciembre y en enero, muy, muy fuertes, ¿no? Eso es innegable. Y eso, fíjate, que está detrás también de otro factor que está pasando, que es que la inflación terminó siendo algo menor de lo que se esperaba. Es decir, la inflación terminó en 25% cuando uno inicialmente diría que iba a ser mayor. Y la inflación en enero, fíjate, que va a llegar a 20% por el arrastre, quizás llegue a 20% por el arrastre estadístico de diciembre, pero los números en el margen de que se están midiendo semanalmente durante enero son relativamente bajos, son compatibles con una inflación, yo te diría hasta de un dígito. Entonces, las dos cosas tenemos que juntarlo. ¿Y eso por qué? Porque se esperaba, viste que mi ley dijo en un momento, bueno, si da 30% en diciembre es un numerazo. En un momento dijo eso, bueno, al final dio 25%. Claro. Bueno, porque hay que poner las dos cosas juntas, ¿no? Es decir, la inflación es menor de lo esperada porque la recesión es mayor que lo esperado. Te voy a poner un caso extremo de esto. 2002, se devalúa el peso de 1 a 4, y la inflación fue de solo, entre comillas, el 41%. Ahora, con un desempleo de que superó el 20%. Fíjate vos que en ese año, en el 2002, los salarios nominales estuvieron constantes hasta agosto o septiembre. ¿Y esto por qué? Porque había incapacidad de subir salarios, había incapacidad de las empresas de pasar, traspasar el aumento del tipo de cambio a precios, y algo análogo, o sea, algo parecido, pero de menor escala, pero algo parecido me parece a mí que está pasando hasta ahora. En este momento. En este momento. Las empresas, a muchas empresas les es difícil aumentar precios porque la gente no lo puede pagar, porque hay una recesión muy grande, y lo que vamos a ver cuando veamos las cifras de actividad que tienen más rezago en la publicación, es que los datos de diciembre van a ser muy malos, los datos de enero van a ser muy malos, tanto en actividad como en empleo. Marcos, ¿y cuándo considerás vos que puede empezar a ceder la inflación o podemos ir a un dígito? ¿Cuándo se puede dejar ver eso? Bueno, yo diría que febrero es posible que la inflación esté cerca del 10% más o menos. Lo que hay que ver ahora es qué va a pasar con todos los efectos de segunda ronda, porque ahora vienen aumentos salariales, está la suba del contado con Lick y el Blue por básicamente este intento de licuación futil que está intentando el Ministerio de Economía. Es decir, vamos a ver qué implicancias tiene todo esto sobre la dinámica que sigue. Yo lo que te puedo decir es que si uno mira hasta ahora, en estas semanas de enero, hay una desaceleración muy fuerte de la inflación, que te indicaría que si nada pasa, por ejemplo, si no hay una devaluación, un evento así, la inflación podría acercarse a un dígito en febrero. En febrero. Fausto Potorno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te estábamos esperando, Fausto. Bueno, recién decía Marcos Buscaglia que la inflación podía llegar a un dígito en febrero. Podría estar cerca de un dígito. O sea, cuando uno mira los números semanales de enero, ve números relativamente bajos. A ver, es cierto, lo que estuvimos viendo durante todo el mes... Pero eso sería una gran noticia. Sí, no sé si va a llegar o vamos... A ver, el problema es que hoy uno mira la inflación semanal y lo que ve es que está bajando toda la semana. Eso es cierto. Ahora, es cierto lo que dice Marcos. Acá hay efecto de segunda vuelta. Entonces, la bajada no es como un tobogán de plaza que es derechito. Es más como el tobogán de agua. Viste que el tobogán de agua va bajando, pero con duraciones. Sí. Exacto. Entonces, puede pasar que en febrero, como hay efecto de segunda vuelta, que haya aumentos salariales, que haya algunos costos que se trasladen, que haya aumento de tarifas, se te vuelva a subir un poquito. Pero es cierto que la tendencia de la inflación es hacia la baja. Y si tenés mucha suerte, por ahí ya empiezas a hablar en febrero un número cercano a una cifra. Puede ser, podría ser. Sería del lado más optimista del escenario. Ahora, creo que cuando uno mira la inflación en este esquema, si el programa económico continúa en este sendero planteado, de hacer un ajuste fiscal, tiene que bajar. O sea, mi sensación es que es casi, es muy difícil que la inflación sobreviva si el Estado está en equilibrio. Si las cuentas públicas están en equilibrio fiscal. A la larga, eso termina dominando. Así como lo opuesto cierto, cuando siempre tenés déficit fiscal, a la larga la inflación termina ganando. Cuando tenés equilibrio fiscal, es muy difícil que la inflación se sostenga por mucho tiempo. ¿Cuál es tu mirada sobre, recién se lo preguntaba Marco, sobre el discurso de Miley en Davos? Queríamos, teníamos ahí algún material sobre la prensa alemana, como lo reflejó. Mientras lo buscamos, te pregunto, tu mirada sobre el discurso, que bueno, tuvo varias opiniones, que fue elogiado por Elon Musk. Después podemos mirar lo que tuiteó. Bueno, a ver, miremos cómo lo vio la prensa alemana. Conectamos con nuestra enviada especial, Carol Guerrero. Carol, ¿cómo fue recibido Miley en Davos en primer lugar? ¿Y cuáles fueron esas reacciones tras exponer su visión extrema del mercado? Ana, buenas noches. Pues mira, la verdad es que en varios años que llevo cubriendo este Foro Económico Mundial, desde mi época de estudiante, la verdad es que nunca había visto un recibimiento como el que vi acá con Javier Miley por parte de los asistentes a este Foro Económico Mundial, en particular para un líder latinoamericano. Esto nunca lo había visto antes. Javier Miley prácticamente revolucionó este lugar, y esto teniendo en cuenta que estamos en una jornada, Ana, en la que hay otros líderes mundiales muy importantes que tenían plenarias hoy. Por ejemplo, el presidente de Francia, Manuel Macron, o también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el secretario general de Naciones Unidas. Bueno, la lista es bastante larga, líderes asiáticos, líderes africanos, pero en realidad toda la atención y todo el interés estaba centrado en Javier Miley. Bueno, Fausto. Mira, para mí el mensaje que quiso dar el presidente es bastante claro. Él quiso dar un mensaje de, bueno, Argentina está del lado del capitalismo, de la inversión, de los empresarios, porque es una gran defensa de los empresarios. Y me parece que eso es una señal que se quiso dar hacia el mercado, y sobre todo en un foro como este, que es un foro donde mayormente son empresarios que van a ver a... Es muy parecido, para que se den una idea, al proceso de idea acá en Argentina. Claro, pero bueno, en otro escenario multiplicado. Pero la idea esta de que los empresarios se juntan ahí junto con personas de ciencia o de diversos temas para escuchar y discutir estos temas, hay que tenerlo en cuenta porque esto está dirigido a un grupo de empresarios, básicamente. Entonces le está diciendo a las empresas, bueno, es una señal fuerte para que atraer a empresarios y dar señales hacia una... que Argentina se plantea ir hacia una economía de mercado... Un giro, un volantazo de 180 grados, ¿no, Marcos? Claro. Digo, porque te pregunto esto porque hubo algunas opiniones que decían, bueno, estuvo bueno, pero fue una oportunidad perdida, porque en realidad Milley debería haber ofrecido los negocios que la Argentina tiene para el mundo, no sé, hay... Bueno, hubo... generó, veíamos las repercusiones en la televisión alemana, pero también generó muchísima atracción en los periodistas. Vamos a... tenemos una foto, mirá, una foto que es fuerte, de Milley rodeado, mirá lo que es eso. Claro, una excentricidad, una figura muy atractiva. Milley está abajo a la izquierda, no sé si llegan a verlo ahí. En el vértice de abajo de la pantalla le decimos a las personas, se la ve a Karina, es más fácil identificar a la Karina que es rubia, al lado de Karina, porque no estamos acostumbrados a verlo de arriba, recordemos que a Milley no le gusta, le saquen fotos de un ángulo que no sea al que él los favorece. Ah, sí, a lo sabía eso. No, con los fotógrafos, es una pelea eterna que tienen los fotógrafos cuando le quieren sacar fotos de un ángulo que no lo favorece. Cualquier ángulo de acá que no parezca grande, fíjate, siempre desde acá las fotos y siempre con un gesto, sí, sí, es una película desde la época de que salta la fama, siempre tuvo ese tema de... Entonces los fotógrafos, cuando le pedíamos en el diario, bueno, le vamos a hacer nota a Milley, vení como el fotógrafo, y decía, no, no me va a dejar de hacer... Usala de archivo porque es la misma, usala de archivo porque es la misma porque no le gustaba, o sea, cuida mucho su imagen también, y no le gusta que le saquen de otro ángulo que no sea... Sí, a mí lo que él me contó es que es alérgico al maquillaje. Sí. Entonces, bueno, por eso trae sus propias maquilladoras, y antes lo maquillaba lo que hoy es la diputada Lilia Lemoyne. Bueno, te corté la respuesta, Marco. Sí. Estábamos con un pequeño paréntesis de color. Sí, yo como dije, no hubiera hecho ese discurso tan teórico, pero hay que entender, y hubiera hablado más de las oportunidades que hay en Argentina, digamos, minería, el agro, etcétera, etcétera, pero claramente hay que entender qué es mi ley, y mi ley se inserta dentro de un mensaje anti-woke de la derecha global, digamos, de un populismo anti-woke, entonces habla del feminismo, del asistencialismo, medioambiente, del aborto, es decir, se inserta en esa agenda y la gente entiende bien dónde encasillarlo, y ese mensaje lo transmite muy bien. Pero yo me quedo con la parte positiva de esto, dado que era un entorno empresario, que es decirles, we are open for business again. Argentina estuvo cerrado a hacer negocios, por un populismo, socialismo, como lo quieran llevar durante décadas, y ahora queremos cambiar eso. Esa es la parte positiva que yo creo que hay que llevarse al discurso de mi ley. Bien, Fausto, una cortita más, que es sobre el tema de las cuasimonedas. Habló Adorni, el vocero presidencial de las cuasimonedas, bueno, Quintela quiere emitir una, y escuchamos lo que dijo Adorni. Cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto, y si efectivamente consideran correcto pagarle a sus empleados públicos con papeles emitidos por la provincia, bueno, bienvenido sea. Nosotros no nos metemos en ese tipo de decisiones, damos una opinión incluso casi técnica, ¿no? Bueno, efectivamente, si uno gasta más de lo que tiene y no dispone de otros elementos y no hay intención de ajustar las cuentas públicas, bueno, la cuasimoneda, en tal caso, si ve la luz, la verá dentro de la valoración que haga cada ciudadano de ese papel. Y no, no, claramente no nos preocupa porque son decisiones estrictamente provinciales y que claramente jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional. Fausto, y el tema cuasimonedas. Bueno, a ver, la cuasimoneda, primer punto, voy a hacer una aclaración. Yo, por lo que tengo entendido, está prohibido la cuasimoneda. O sea, hay una ley que es la ley 25.917, que es la ley de responsabilidad fiscal, en el artículo 21, lo voy a leer para que se... Dice específicamente que los gobiernos provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires se comprometen a no emitir títulos sustitutos de moneda nacional del curso legal en todo el territorio del país. Yo nunca lo había escuchado eso. Bueno, yo hasta ahí tenía entendido que eso estaba vigente porque sé que se suspendió durante el 2020, pero no sé, la verdad es que ahí no sé cómo queda ahora. Así que no sé qué tan válido por ahí, por eso lo llaman bono, bocade y una cosa así para tratar de saltear esto. Y tampoco sé ahí si legalmente, Marco no sé si está en más de datos, pero no sé si eso legalmente va a funcionar. Más allá de eso, la cuasimoneda básicamente es una forma de pagarle en bonos a los empleados y proveedores de la provincia. Es como decir, bueno, no puedo tomar deuda en el mercado porque obviamente mi situación fiscal es mala y nadie me cree. No puedo tomar deuda en el mercado extranjero porque no se puede. Entonces, bueno, esfuerzo a mis proveedores y a mis trabajadores a tomarme la deuda. Ahora, una de dos. O ordenar las cuentas públicas en algún momento y recomprar la cuasimoneda. O lo que vas a tener es lo que pasó con las cuasimonedas del pasado, que valían menos que el peso y te la compraban a descuento porque la moneda en general tiene un poder, que es poder cambiarse por otra cosa. Cuanto menos cosas puedo comprar con ese papelito, menos valor y menos poder tiene esa moneda. Bien, Fausto. Y una moneda de una provincia que solamente se puede gastar en esa provincia empieza a tener menos poder que la moneda nacional. Fausto Epotorno, Marcos Buscaglia, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, y nos vemos.